Espera, déjame preguntarte algo. ¿Crees que tu rutina de estudio no es la más adecuada? ¿O estudias varias horas al día y no obtienes los resultados que tanto deseas? ¿O por si acaso has pensado dejar el instrumento a un lado? No te preocupes, todos nosotros hemos pasado por allí. Por eso, a lo largo de mi experiencia he encontrado el punto exacto donde puedes obtener unos verdaderos resultados. Haz clic aquí ahora mismo para que veas lo que tengo para ti. ¡Te espero adentro!